¡Vamos a cantar! ¡Tu favorita! Ven al mercado, mira las frutas que tengo Puedes escoger la que te gusta, tu favorita ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul el mar? Hay tantas preguntas, tantos mundos...